Ahora nos vamos para el Uraba Antioqueño, allá hay dos situaciones por la ola de calor. Primero se han presentado algunos casos de dengue y segundo, las autoridades prohibieron la venta del queso crudo, porque esto ya ha provocado varias intoxicaciones. Con las fuertes temperaturas se han incrementado los brotes de dengue en poblaciones como Turbo, Necoclí y Apartado. Pero además en este último municipio, nueve personas han sido diagnosticadas con fiebre tifoidea por consumo de agua sin tratamiento. Hemos venido haciendo las intervenciones, controlando las situaciones que están llevando a que se presenten las enfermedades y por ejemplo en el caso de Apartado también tenemos un brote de un conjunto de viviendas que están sin alcantarillado, sin acueducto y en donde se está presentando fiebre tifoidea. En Arboletes prohibieron la producción y comercialización del queso crudo o costeño. Según las autoridades de salud, fueron detectados nueve casos de intoxicaciones por malas prácticas sanitarias en su preparación. En lo que ha ocurrido del año ya llevamos nueve brotes en el municipio de Arboletes y hemos venido haciendo un proceso de sensibilización. Nos sentimos muy mal porque uno desde su infancia alimentándose con queso, tomando leche y ahora últimamente que ya no podemos comer queso porque el queso está malo. Muy mal porque nos han quitado la venta el queso. Tenemos que conseguirlo por ahí monteados para poderlo fritar porque no nos lo dejan vender crudo. Con la actual temporada seca, muchas comunidades acostumbran a depositar agua en tanques de almacenamiento. Para evitar que el periodo epidémico de dengue aumente, se recomienda conservarlos tapados y lavarlos periódicamente. Muy bien, esta es la situación que se presenta en el Urabá antioqueños.